En el video de hoy, jugaremos Minecraft, pero hay Pokémons! Mis amigos y yo, nos hemos convertido en entrenadores Pokémon! Nuestra meta, será capturar los Pokémons más fuertes del servidor, incluyendo Super Legendarios! Y nos gastaremos 500 dólares en los huevos de la suerte, donde tendremos la posibilidad de conseguir Pokémons Legendarios, o una caca. ¿Crees que podremos derrotar a los líderes del gimnasio? Pero eso no es todo, estamos jugando en un server de Minecraft público, y me encantaría poder verlos ustedes entrar y jugar conmigo. Así que entra a silvio.pokeroyale.net, y no te preocupes, pues sirve para todas las versiones de Minecraft, y lo mejor es que no necesitas mods, literalmente entras y listo. También hay una mochila oficial mía con el código SILVIO, en la tienda del servidor. Ahora sí, comenta Pikachu, y quiero ver si te da mil likes para otro video, y bienvenidos. ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Llegó el día! ¡Abranme la puerta! ¡Ay, abuelito! ¿Y esas pokebolas? Amigo. No sé, pero agárrame el Pikachu, ¿eh? ¿Qué tal si el Caterpie dice? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Aquí estoy en la puerta, güey! ¡Ah, el timbre! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No, mi mochila! ¡Chicos, con permiso! ¡Abran paso! ¡No, no, no te voy a dejar pasar! ¡Afuera, afuera! ¡Permiso! ¡Permiso que es un día importante, por favor! ¡Chicos! ¡Llegó el día! ¡Llegó el día por fin! ¡Ya tenemos el día! ¿Te vas a cazar? No, no, no. ¿Cuál cazar? ¡No, no, no! ¡Vas a cazar las pokebolitas! No, no, no. Bueno, sí, tiene que ver con eso, pero... ¡Bro! ¡El día de hoy! ¡Tenemos edad suficiente para ser entrenadores, Pokémon! ¿Saben? Entrenadores epicardos, así chidos, ¿sabes? Bueno, edad tuyo, sí, pero ¿y este de aquí enfrente? ¡Ya está tan caloso! ¡No, no! ¡Me veo viejo, pero yo estoy joven! Sí, es una enfermedad, Dani, déjalo. Bro, lo único que necesitamos es ir a atrapar Pokémon y comenzar a ser entrenadores, Pokémon. ¡Sí! ¿Qué te pasa, abuelo? Le está dando un ataque. ¿Ya viste cómo no está joven? ¡Te lo dije! Pero lo único que necesitamos primero son unas pokebolas. Y lo bueno es que hoy me agarré unas pokebolitas por ahí, entonces les puedo dar algunas, guachín, guachín. ¡Sácate las bolas! Tengo 10 pokebolas para cada uno, ¿ok? Con estas pokebolas podemos capturar... No te las voy a dar, primero necesitas estar vestido para la ocasión, amigos. Así que sin más que decir, agarren su ropa de entrenadores, Pokémon. Y una mochila, patrocinada por Silio Gamer. Llegó el momento, amigo. ¡Las personas más épicas de este planeta! Guapísimos, ¿eh? O sea, miren mi sombrero. Está hermoso, me encanta. Y tu gorra como chaburruco, panqueracio. Sí, sí, soy. Estoy joven. Sí, sí, lo que tú digas. Sí, se nota, se nota. Te ves joven, te ves joven. Pero lo más importante, dense la vuelta, chicos. Dense la vuelta. ¡Oh, my God! ¡No puede ser! Traen las mochilas oficiales de Silvio Gamer. ¡Oh, my God! Yo también. ¡Rico! ¡Ah, perro! ¡Qué guapa! ¡Ya está perrísima! Todos las pueden conseguir con el código Silvio en la tienda del servidor. Pero bueno, ¡ah, perro! Sí están guapos. ¡Eh, qué pedo! ¡Oh, hay un entrenador ahí! Nivel 55, no, vete. ¡Pérate, vete, vete! Atrapa. No, es que así no se atrapan pokémons, Dani. ¡Pan gracio! ¡Pan gracio! Sí tampoco se atrapan pokémons. Es para que me enseñen las pokémonas. No, así se atrapan enfermedades. Toma, toma. ¡Diez pokébolitas, amigo, para ti! A ti te da bien tú, una sí. Vale, aseguramos que Dani no es un pokémon. Es que como eres furro, me da duda, ¿ves? Tienes tus pokébolas. ¡Eh, acabas! ¿Qué acabas de hacer? ¿Atrapaste a uno? Laventé la bolita nada más a lo loco. No sé qué pasó. Dani acaba de capturar su primer pokémon y no lo alcancé a ver a mí. ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué fue? ¡Él es el más besti... ¡Ah, qué tontería! Amigo, te capturaste un legendario. No puede... ¡Uy, abuelo! ¿Ese te vas a capturar un Magiscar? Sí, sí, sí. No sé qué es un Magiscar, pero este pescado me lo llevo para comérmelo. ¡Pokemon a comérselo! ¡Diezos, un pokémon no se comen! Amigo, pero es que... Amigo, no, no. Te lo vas a capturar a la pre... ¡Sí, es mío! ¡Desgraciados ni se la piensan, amigo! El primer pokémon es como la primera vez... Oye, no se va a ahogar ahora que está afuera de... No, no, no. La cena está servida. La cena está servida, cabrón. ¡Mira a la rata! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Y la tapa! ¡Me estaba viendo, amigo! Déjeme capturar a mí alguno. O sea, yo soy más especial, amigo. Yo me espero hasta el matrimonio y así, esas cosas, ¿no? Pero ¿por qué hay un gato volador aquí? Yo soy alguien más especial, ¿sabes? Porque el primer pokémon significa mucho para mí. Entonces yo quiero capturar a alguien que sí me guste, que se vea así como guapo. ¿Sabes? Un legendario estaría bien. ¡Dani, no manches, güey! ¡Me acabo de encontrar a tu mamá! ¡Uh! ¡Wáchale! ¡Oh, la pokebola! ¡No! ¿Me la regalas mi bolita? ¿Me la regresas? ¡No más, tu pokebola! ¡Ey, será que sí me regresas! ¡Oh, oh! ¡A perro! ¡La madre de Dani no es tan fácil! ¡What the fuck! ¡No mames! ¡No mames! ¡La pelea por la madre, amigo! ¡Basta! ¡Mi jefa es mía! ¡Mi jefa es mía! ¡Mía de mí! ¡No mames! ¡Ahí está mi jefa! ¡Este ve que no comparte! ¡Oye, pero esperen, esperen, esperen! ¡Acabo de ver! ¡Aquí está! ¡Acabo de encontrar esta cosita aquí entre las hierbas! ¡Es un Bonchillax! ¡What the fuck! ¡Nivel 50! Amigo, esta cosa no me la atrapó, ¿sí? ¡Este es mío, chicos! ¡Este es mío! ¡Confíen en mí! ¡Es mi primer Pokémon! ¡Tiene que ser mío, ¿ok? ¡Bonchillax! ¡Tú evolucionas uno muy chingón! ¡Te quiero en mi equipo! ¡Toma! Amigo, si lo atrapo a la primera, me rapo. ¡A te imaginas! ¡A ver! ¡Me das una pizza! ¡No, no, no! ¡Me toca! ¡Mío! ¡No, no, no! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Pero yo lo quiero! ¡No, amigo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Bonchillax, tienes que ser mío! ¡Yo te quiero! ¡Te voy a acariciar todas las noches! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Si lo atrapas! ¡No! ¡Yo lo atrapo! ¡Eh! ¡No! ¡Por favor! ¡Yo lo atrapo! ¡Pero deja! ¡No, amigo! ¡Bonchillax, por favor! ¡Por favor, tienes que ser mi primer Pokémon! ¡Tienes que ser el legendario de mi equipo! ¡Pero por favor! ¡No te acerques a mis Pokémon! ¡Por favor! ¡Amigo, ya gasté tres Pokébolas! ¡Ya me robaste dos Pokébolas, eh! ¡Devuélvemela! ¡Toma! ¡Ya atrápala! ¡Pero, amigo! ¡Me voy a gastar todas las Pokébolas! ¡No! ¡Por favor! ¡Bonchillax! ¡No, cállate! ¡Tiene que ser mío, amigo! ¡Por favor! ¡Amigo! ¡Amigo, tiene que ser mío! ¡Tiene que ser mío, por favor! ¡No va a ser! ¡No! ¡Veinte minutos después! ¡Me quedo ahora solo la Pokébola, amigos! ¡Tiene que ser el... ¡Por favor! ¡Sí! ¡No, amigo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya sabías que eso es trampa! ¡Lo tengo en su Pokébolita, amigo! ¡Vamos a invocarlo! ¡A verlo! ¡Monchillax! Que ya no lo puedes atrapar, amigo. Ya es mío. ¡Monchillax, amigo! ¡Monchillax! A ver, me encanta. Es de mis favoritos. Ahora que tenemos Pokémons, chicos, yo creo que es momento de empezar a hacer nuestra primer pelea Pokémon con algunos de ustedes. ¿Quién quiere pelear conmigo? A ver, a ver, a ver. Ok, es momento, bro. Tú y yo, uno versus uno. Con un Pokémon, yo y tú con los que tengas, ¿ok? Ok, 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 ok. ¡No puede ser, Dani! ¡Sacaste a tu mamá! ¿Qué es esa cosa? ¡Mi jefa te va a ganar, perro! ¡Dale, dale, dale! Amigo, pesa 75 kilos tu jefa y mide un metro o dos. Ahí dice. Vale, ok. Ah, voy a... Para sacar mi ataque. ¡Ah! Voy a usar... Eh... Yo qué sé, amigo. Este ataque de... Reduce la mitad de la vida máxima para mejorar el ataque. ¡Este! ¡Ánimo, ánimo! ¡Fracasé, amigo! ¡Foyé! ¡No! ¡No me golpeé! ¡Oh, no me lo dejó nada! ¡Munchlax, usa esta cosa! ¿Qué pasó? Gracias, gané. ¿Te rendiste? ¡No, mames! ¿Quién ganó? ¡No, gané! Dani se acaba de rendir, amigo. No, no, no. Se le va a ganar con mentalidad abierta. Pero te acabas de ir de la pelea. Te acabo de... O sea, me cancelaste la pelea. Ok, por gracia. Ya que Dani no se atrevió a pelear contra mi Munchlax, llegó tu momento de brillar, amigo. ¡Saca tu Pokémon! Ok, mi Munchlax contra tu cosa esa, amigo. Tu Magikarp. Primer ataque. Voy a usar... ¡Ah! ¡Mega golpe, amigo! ¡Ataca! ¡Me golpeaste, amigo! ¡Ataca, Munchlax! ¡No, mames! Oye. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Acabo de ganar de un solo golpe, amigo. ¡What the fuck! Oye, acaban de aparecer un montón de Pokémon extraños aquí. Oye, un momento. Me pregunto. Aquí tenemos estos Pokémon, ¿no? Pero si quiero conseguir un legendario. ¿Será que tenemos que ir a las profundidades de las zonas más peligrosas de Minecraft? Sí, de acuerdo. ¡Hay que ir! Primero que nada, chicos, para empezar a seguir nuestra aventura, esto es Minecraft. Así que consigamos madera y hervientas. ¡Amigos, no me lo van a creer! ¡Acabo de encontrar un Abra! ¡Está súper chido! ¡Está haciendo T-Bose! ¿Qué es eso? ¡No tengo Pokébolas! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Traeme una Pokébola! ¡O tú, Pancracio! ¡Necesito una! Vale, muchas gracias. Abra tiene que ser mío. No puedes. No te la creo, Dani. ¡Pancracio! ¡Pancracio! No te va a tocar. Sácate, sácate, Dani. Es mío, es mío. Bueno. ¡No! ¡Por favor, Dani! ¡Te regalo un árbol! ¡Te regalo un árbol, amigo! Te regalo, te regalo estas. ¡Es mío! ¡Pero pita, pote! ¡Tengan de ser tan cerdos! Por favor, por favor, no te vayas con Pancracio. Yo te limito. ¡No, mami! A ver. ¡No! Le di a la otra, la otra rata que estaba aquí al lado. ¿Qué era esa cosa? Abra, por favor. Por favor, por favor. Ven con... ¡Hijo de tu madre! Ven conmigo. Ven con papi. Ven con papi. Tienes que estar en mi equipo con mi Pokémon, con mi Munchilax. Solo me quedan cuatro Pokébolas, amigo. ¡Pero pinche abre! Amigo, es como nivel cinco. ¿Cómo es que no lo encuentro? No lo atrapa. Por favor, ojo. Es mío. No es mío. Ahí está. Por favor. Por favor, amigo. Por favor. Solo te pido que entres. Ok, última Pokébola y no voy a ver. No estoy viendo. Bueno, sí estoy viendo. Yo te avisé. Sí estoy viendo. Sí estoy viendo. ¡No! Ya no lo quiero. ¡Oh, perro! Esta es la ciudad paleta. ¿Cómo se llama? ¡Oh, se le... Amigo, hay dos entrenadores aquí que están peleando, güey! Yo le voy al delfín, amigo. ¿Cómo se llama? Yo le voy a la langosta. ¡Uh, le sacó! ¡Ah, le sacó! ¡Ah, le sacó! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Una iguana! ¡Una iguana! ¡Está a nivel 100! Bueno, pero ¿por qué se llama Blastoise? ¡Uy, espérate! ¡No puede! ¡What the fuck es esta cosa, amigo! Bueno, le sacó una mosca a nivel 100, pero yo creo que vamos al centro, amigo, aquí a comprar... ¡What the fuck! ¿Hay un montón de huevos aquí? Ok, me dijeron las personas de este pueblo que con esta persona podemos comprar... ¡Pokebolas! ¡Es verdad! ¡Y pociones! ¡Ya tengo un stack, amigo! ¡Tengo un stack de pokebolas! ¡Me compré 32 de estas! ¡Y 32 de estas! Pues si tú te pones a gastar... ¡What the fuck este Pokémon! ¡Bro, está guapo, eh! Para capturar a los legendarios. ¡Mira con las ultra bolas! Entonces yo también me quedo endeudado. ¡32 ultra bolas, amigo! ¿Por qué no? ¿Ok? ¡Eso! ¡Yo compré esto! No sé qué sea. Bueno, Dani. Gracias, Dani. Entonces ya con esto, chicos, podemos ir a encontrar más Pokémon a zonas épicas. Así que, transición épica. Ok, amigos, estamos en una cueva, pero creo que aquí se encuentran Pokémon más épicos. Y de hecho, ahí estoy viendo uno, güey. Es un nivel 46. Ese mío. Eso. Ah, bueno. Ya lo ganó, Pancracio. Pancracio, Vash. Le aventaste una ultra bol. Era un Graveler, ¿no? A ver. Sí, pero para asegurarlo no pasa nada. ¡A la madre! A ver, sácalo, sácalo, sácalo. Ah, bueno. No, no, no. El Pokémon, el Pokémon. A ver, amigo. Este Pokémon más fuerte hasta el momento. ¡Ah, perro! Oye, pues está grandote, ¿eh? Este güey creo que evoluciona en uno más grande. ¡Amigo! ¡Dani, Dani, no te muevas! Bueno, sí, muévete, muévete, muévete. Estoy bien detrás, soy un Pokémon. ¡Ahí está! ¡Me muevo! ¡Saco a la rata! ¿Qué es eso? Amigo, es un Togepi. ¡Ahí está bien bonito! Es un huevo. Es un huevo. Píselo, píselo. ¡No, agárralo! ¡Gracio! ¿Lo vas a agarrar? Sí, sí, sí. Es el mejor y la más bestia. El próximo Pokémon que encontremos, entonces, me toca a mí, ¿eh? Por ley. ¡What? ¡No puede ser, amigo! ¡Es mi Pokémon favorito! ¡Gegar! Digo, Gengar. No, 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 no. Por favor, chicos, respeten, respeten. Voy a capturarlo de forma épica, ¿ok? Pinche Dani. Pinche Dani te voy a matar. Pinche Dani te voy a matar. ¡Sácate! ¡Dale, dale, dale, dale! Si ya se llama Ultra Ball. No vuelvo a hablar con él, ¿ok? La voy a aventar para arriba, a ver si puedo agarrarla así, mira. Mira, a ver si le cae encima, a ver. ¡Ah, pero sí le cayó! Vale, si la capturo en esta, fin del video. ¿Te imaginas? Vale, no, una Ultra Ball. Ahí está. Eso, un Ultra Ball. Ya, esta sí no falla, amigo, es imposible. Vente, Gengar, conmigo, mi amor. Y... ¡Oh! Pero deja de tratar de atraparlo, que te voy a... Que conozco a los admins, ¿eh? Ahí está. Por favor, Gengar, amigo. Pero que me la rompió instantáneamente. A ver, te acaricio. Tranquilo, tranquilo, bebé. Tranquilo, tranquilo. Te acaricio, te acaricio. ¡Ay, ahora sí es mío! ¡Amigo, por fin! Atrapé un Gengar, amigo, no podía ser. Está guapísimo. Este está guapísimo, amigo. Está súper chido, me encanta. ¿Eh? ¿Qué tienen ustedes? Es una cosa bonita. Yo tengo un gusano tosidoso, mira. Yo tengo hierro. Y se mueve. Creo que está muerto. Ah, hablas de tu Pokémon. Bueno, yo pensé que hablas de otra cosa, ¿eh? Ah, no, no, no. Eh, buena idea, Pankra. Si hay que picar, es verdad. A ver, mi pico está... Aquí tengo mi pico. A ver, tenemos aquí un montón de hierro. Deberíamos agarrar materiales. ¿Y sabes qué? Esto era súper cool. Atrapar un legendario y además abrir huevos. Ah, que escuché que hay... ¿Quieres camar al huevo? No, no. No, 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 no. Ah, bueno. Buena minada, chicos. Buena minada. Pongo la mesa de crafteo. Me hago un hornito. Ahí está. Y pongo un horno. Me encanta, amigo, que sea survival. Y aparte tengamos este Pokémon súper loco. Vale, entonces pongo aquí un poquito de madera y un poquito de hierro. Y que se empiece a cocinar todo. Y, obvio no, vamos a saludar aquí a mi Gengar, amigo. ¿Cómo está mi Gengar, penchucho, amor? ¿Sabían que tengo una figura de Gengar en mi seto? ¡100.000 likes y la muestro, chicos! Y el Gengar también es reincerto. No es cierto, la van a tener aquí en pantalla. Está chido, ¿no? Está chido mi figurita. Uh, ¿saben que también tengo... Spoiler de mi seto, pero... Chicos, tengo una figura de Raikouaz aquí. ¡Pum! Ahí la están viendo, chicos. Ese Pokémon tenemos que capturarlo el día de hoy. Si no, no se termina el video, ¿vale? Mira, se ha evolucionado. Si no, no se termina. ¿Has evolucionado tu Pokémon? Ay, está horrible. WTF, amigo, evolucionó Shrek. El día de hoy me enfrentaré a uno de los retos más imposibles de juego Pokémon Survival Minecraft, ¿ok? He decidido ir a enfrentarme a uno de los líderes del gimnasio Pokémon. Y quiero que ustedes me acompañen, chicos. Yo siento que estoy preparado. Gengar es imparable. O sea, es nivel 32, pero bueno, tenemos un Munchlax nivel 53 y un Gengar. O sea, yo creo que... Hay que ponernos cascos para el momento. Pero si con eso no vas a ver nada, amigo. ¿Cómo no? Sí te estoy viendo. Sé que estás aquí enfrente. ¿Qué explosión? Bueno. Chicos, puestan las mochilas. O digo, Silvio. Y ahora sí, vamos al gimnasio, chicos. Ok, chicos, ya viene la líder del gimnasio. Es la líder del gimnasio tipo tierra, ¿eh? Tipo loda. WTF, Clay, ¿qué es eso? Ok, Munchlax. Munchlax, es su momento de atacar. Ok, comienza la pelea, chicos. Ok, ¿qué es esta cosa, amigo? Es tipo tierra y psíquico. Mega golpe. Usa mega golpe, por favor. Claydol, lo regresó, amigo. No mames, pinche vieja tramposa esa, ¿eh? WTF, Swampert, amigo. Vamos, vamos, Munchlax. Súper, golpealo. Golpea. Oye, oye. Munchlax, otra vez. Te acabo de... ¡Hala, madre! Munchlax. Munchlax me lo mató. Bueno, vamos, Gengar. Vamos, Gengar. Eres nivel alto. Tú puedes, Gengar. De hecho, no es nivel alto. Munchlax era más alto. Veneno o... No, 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 no. Tiene que ser algo chido. Tiene que ser... Hex. Ataque que causa gran daño a los objetivos que tienen problemas de estado. Nightshade. Produce un especijismo entre el objetivo que... Ok. Ok. ¿Fupper qué? Se lo guardó una cochina. Amigo, pero que la regreso. Ay, pensé que era un Rayquaza, amigo. Me dio miedo. Ok. Gengar, ataca con tu ataque ese raro. Tiniblas. Bueno. Bueno. A ver, ¿qué puedo usar contra esa cosa? Maldición. Movimiento que tiene efectos y el usuario de ese tipo... ¡Lo mismo! Es que ya no me quedo... Tierra viva. ¿Qué es eso? No, mami. Te rebotó. Me acaban de... Me acaban de tronar, amigos. Mi primera batalla contra un gimnasio. Ya estoy aquí en el Pokécentro, amigo. Tengo que ir a curar a mis Pokémon. No manches. Cúralo, cúralo. Hola, buena señora. ¿Me podría curar mis Pokémons? Acaban de ser tremendamente aplastados, amiga. Ay, muchas gracias. Ya están curaditos, entonces. Vale, pues con eso me basta. Ok, buen hombre. Yo sé que usted no me conoce. Ni yo a usted lo conozco. Pero deme esos huevos, señor. Es momento, chicos. Vamos a poder abrir los huevos legendarios del servidor. ¿Cuál quieren abrir primero? Tenemos de todo. Señor, ¿qué? No, no, no. Lo más... El más legendario lo dejamos al final. Vamos a ir viendo de uno en uno. A ver cuál toca, ¿va? Desde aquí. Uno por uno. Primero yo. Luego ustedes. Y así, ¿va? Ok, vamos a ver qué me toca aquí. Dale. ¡Uh, a la madre! Ok, ¿está abriendo un huevo? Está analizando tu ADN. O sea, está procesando su huevo. Procesando, procesando. Ok, es aleatorio todo esto. Así que vamos a ver qué me toca. Abriendo, abriendo. Ok. Ok, ok. Puede tocar uno de todos esos. Por favor, algo legendario, amigo. Algo chido. Algo súper chido. Algo súper chido. Ay, acabo de ver un munchilax. ¡Una rana! ¡Ojito, ojito, ojito! ¡Norchic! No sé. ¡Un gato! ¡Un plátano rojo! Amigo, ese Pokémon no me gusta. ¡Oye! Vale, chicos. Es momento de abrir el Shiny. A ver qué me toca. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ese! ¿What? ¡Es un... ¡No! ¡No, man! ¡Un style! Mira, uno chiquitito. ¡No, man! Si me tocó esto, amigo. A ver. A ver. ¡Legendarios, amigo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Legendario! 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 ¡Legend... ¡Legend... ¡No! ¡No! ¡Un macho, amigo! Amigo, date cuenta que hasta todos los entrenadores vinieron a verte, loco. ¿Me están viendo los entrenadores? Hola, entrenadores. ¿Cómo están? No, es que ellos quieren que ahora sea el grande. No los voy a decepcionar, chicos. Voy a... ¿Por cuál voy? Tengo un huevo de los... Estos son 100% legendarios, chicos. Entonces, dale. ¡Date, adelante, loco! Vamos a ver qué me toca. Llegó el momento, amigo. ¡Chequitito! Vamos a ver qué sale. ¡Uno épico, uno épico! ¡Uy, todos están aquí! ¡Se están juntando todos, amigo, para ver cuál sale, amigo! Por favor, por favor, algo épico, amigo, algo picado. ¡Lo podré, lo podré, lo podré, lo podré! Amigo, 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 este sí tiene que ser épico. Mira todos los que están saliendo. ¡Mira todos! ¡Vamos, vamos! Y te sale un legendario y nos regaló una pizza. Pero es que... Pero es que va a salir legendario, amigo. ¡Ojo! ¡Ey, está un rey cuazo, amigo! ¿Un Reggie Rock? Bueno, pues algo, ¿no? A ver, es legendario. No puedo quejarme, ¿sabes? O sea, pero ahora viene lo chido. Ahora sí viene el full legendario. Vamos a ver. ¡A la madre! ¡Está saliendo, amigo! ¡Está saliendo! ¡Por favor, Diosito! ¡Por favor! ¡Bendís! ¡Un Rayquaza! ¡Un Rayquaza, amigo! ¡Un Rayquaza y me hacen el hombre más feliz de la vida! ¡Por favor! ¡Chíquense todo! ¡Por favor, Rayquaza! ¡Miu! ¡Reggie! ¡Me cayó Greg! ¡Miu! ¡Articuno! ¡Un Reggie! ¡Aaah! ¡Amigo, es un Giratina! ¡Es el Giratina aquí! ¡Es Giratina, amigo! Ok, eso está muy good, ¿eh? Ha llegado el momento, chicos. Este huevo me está llamando. ¡Ja, queí! Todas las personas quieren saber qué va a tocar, así que ¡vamos! ¡Vamos a ver qué toca, amigo! Si me toca un Rayquaza, me vuelvo más feliz del mundo, amigo. Por favor. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No te vas a tocar un Rayquaza! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por! ¡Por! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Oh! ¡Amigo! ¡Un Rayquo! ¡Amigo, Rayquo! ¡Está chido! ¡Es rara Rayquo, ¿no? ¡Sí, Rayquo! ¡Está épico, eh! Bueno, chicos, yo creo que llegó el momento. Mucha emoción para mí, pero yo creo que es momento de emoción para ustedes. Así que ¡abran sus huevos en orden, chicos! Bueno, chicos, no me aguanté y me acabo de comprar otro huevo de miles de dólares. Así que, bueno. ¡Ojito! ¡Ajá! Amigo, estuvo súper cool toda esta pelea. Me encantó porque conseguimos... Conseguí un Rayquo y conseguí un Giratiro. O sea, tenemos legendarios. Con esto pudiera pelear y derrotar a todos los gimnasios que se nos pongan enfrente, ¿sabes? Pero, Loco, no conseguiste lo que yo tengo. ¿Qué tienes? ¿Un palo? Un hueso. Dios mío, ese es un irútil. Amigo, acabo... Estoy viendo algo aquí arribita. ¿What the fuck? ¿Alguien acaba de dejar una Master Ball aquí? ¿Una Master Ball qué? ¿Una qué? Sí, es una Pokébola con la cual puedes atrapar a cualquier Pokémon, amigo. No importa que sea legendario. Oye, pero ahora que estamos chetos deberíamos ir a derrotar a los gimnasios, ¿no? El problema es que me haría falta más Pokémons. Pancracio. ¡Corre, perro, corre! Pancracio. ¡Pancracio! ¡Somos Pokémons! ¡Pancracio! ¡Te los prometo que te los devuelvo! ¡Pancracio! Si me los devuelvo, si no, no. Sí. Vale, Pancracio. Mira, esta máquina es una máquina para intercambiar Pokémons, ¿vale? Tú te pones yo aquí y tú aquí, ¿vale? Para poder intercambiar. Pero me lo devuelves otra vez, ¿verdad? Te lo prometo, sí. Te lo prometo. Ahí está. ¡Ah, perro, Lugia y Jojo! ¡La madre, mira! Tú lo pones ahí y yo te doy un peso, ¿vale? Ahí está. Aceptar. Te lo voy a devolver. Sí, te lo prometo, te lo prometo. Si no te denuncio, ¿eh? No te preocupes. Ahí está. Muchos grados. Ahora el siguiente. Vale, Pancracio. Tírame el Jojo y con eso ya estaríamos. ¡Ah, perro, güey! Tengo entonces el... Oye, le acabo de conseguir unos Pokémons bien chidos, güey. Un estúpido me los dio. Mira, Jojo. Tengo a Lugia, güey. ¡Pues son míos! ¡Mi Raikú! Tengo aquí a Giratín. ¡No, hombre! Estoy bien cheto, güey. Y mi Munchlax no ha evolucionado, güey. Todavía sigue chiquitito. Oye, pero tengo dulces. Creo que le puedo... A ver, ¿y si le doy dulces a Munchlax? ¡Eh, Munchlax está evolucionando! ¡Por fin! ¡Amigo! ¡What the fuck! Me encanta. Está bien gordo. Vale, pues yo iré con Munchlax y... Y Hengar y todos los que tengo. Voy a pasarme el gimnasio, chicos. Confíen en mí. Nos volvemos a ver, desgraciada. ¡Es hora de ganarle, chicos! Ok, comenzamos la pelea. Tenemos a mi Gengar. A ver, Gengar, la verdad es que está un poquito flojo. Pero vamos a intentar igual, güey. Vamos a echarle esto, ¿vale? Gengar, yo confío en ti. Échale todo lo que tú puedas. Es tu momento de brillar, bro. La pacracio. Brilló mucho, Gengar, amigo. Lugia a nivel 50. Es tu momento. A ver. A la madre, amigo. Sí está épica, ¿eh? Vale, eh... ¿Qué ataque le vamos a poner entonces? A ver, luchar. Future Sight. Ok, concentra. Engañar a Psíquica para golpear al objetivo 2. Ok, va a darle dos golpes. Creo. A ver. Ojito está haciendo el poder. No pasa nada. Muy bien. Ah, ¿qué ataque uso? Escudo. A ver, otra vez este ataque. A ver si latina, güey. No entendí. Por favor. Creo que no es un ataque, ¿eh? Bueno. A ver. Hacemos esto. ¿Qué hace? ¡Pakras, si tu Pokémon es una basura! ¡No hace nada! Literalmente está dejando que lo... ¡Oh! ¡El mejor Pokémon! ¡Me debes mil dólares! ¡Cállate! ¡Cállate! Pero ahorita lo van a matar. Mira, ¿qué es eso, eh? No efectivo. Pues uso el mismo ataque de hace rato. Hace rato mató de una. A ver. ¡Lugia, vas! ¿Qué hizo? ¿Qué es eso? No, no sé qué hizo. Ok. Ah, no sé qué es Claydol, pero vamos a sacar entonces a Jojo, amigo. Que me encanta a Jojo. A ver. A perro. Que salga, que salga. ¡A la madre, amigo! Así... Casi me lo matan. No, me lo... Lo llegas a matar y te reviento, eh. ¡Amigo! ¿What? Le hizo más daño. Ok, Jojo, no te preocupes. Sé que tú vas a poder ganarle con este ataque. Se llama Murileguara Voladora. ¡Es el mejor! ¿Qué ganes? ¡What the fuck, amigo! ¡Sácate! ¿Qué es eso? Nido Queen, nivel 30. Hasta cree que le va a hacer algo a mi Jojo que me conseguí, que atrapé. A ver, ataque de fuego. ¡Zoom, echa! ¡Hala! ¿Ya gané? ¿Cuántos te quedan? ¿Cuántos te quedan, desgraciada? ¿Lugia gané, chicos? No, no gané. ¿Qué es eso? ¡Ese es de fuego! No manches, no tengo ninguno que sea de agua, eh. ¡Snorlax! ¡Es tu momento de brillar! ¡Por fin! ¡Después de tanto tiempo! ¡Tu primera batalla como Snorlax! ¡Ay, amigo! ¡No le hizo nada, güey! ¡No le hizo nada! ¡Le golpeó la pancita y la asobó! ¿Vale? ¡Mega golpeo! ¡Giga impacto! ¡Giga impacto! ¡Suera muy giga... No pasó nada. Bueno, chicos. Snorlax es un poquito tonto. Ok. ¡Giga impacto! ¡Pum! Ok. ¡What the fuck! ¡Te amo, bebé! ¡Te amo, Snorlax! ¡Te amo! A ver qué saca ahora. Ay, pensé que... Ok, ok. Nivel 47 es volador este, ¿no? Insecto. ¿Qué es? Es volador dragón. Uy, pues, Giga impacto. ¡Desgraciada! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, Snorlax! ¡Tú puedes! Pero, ¿por qué me tira fuego, güey? ¡What? Así me gusta. Así me gusta. Toma, 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 desgraciada. A ver, su último Pokémon. Snorlax se lo... ¡Tengo por medida! Bueno, es momento, chicos. Snorlax, truénate este desgraciado. ¡Colpealo! ¡Uy, cabrón! ¡Ah, hombre! ¡La gracia, la gracia no lo deja ahí! ¡Dale un panzazo! ¡Dale un panzazo, Snorlax! ¡Se están besando! ¡Se están besando! ¡Pero que lo están simando y no lo ma... ¡Ah, la ma... ¡La aplastó! ¡Ganamos! ¡Victoria, amigos! ¡Hemos derrotado el primer gimnasio! Ahora solo quedan unos... Ah, como... Unos 10. Sí, unos como 30, amigo, en realidad. ¡Pero bueno, lo hicimos! ¡Soy entrenador Pokémon oficialmente! Y aparte tengo ahora dos legendarios. Lugia y Jojo. Lo pasé muy bien. Eh, no, barrajo. ¡Adiós, por qué gracia que te vaya bien! Ok, chicos. Pues fue un muy buen día. Lo pasamos genial. Y yo creo que podemos darlo por hecho. ¡Loco, loco, loco, mira, mira! ¡Mira lo que está en la ventana, loco! ¡Es un Rayquaza! ¡Habla la ventana! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Por qué hay un Rayquaza? ¡Amigo, mi Master Ball! ¡Tómame! ¡Mío, mío, mío! ¡Amigo! ¡Es una trampa! ¡No, Asedín! ¡Ah, mío, es mío! ¡Es una Master Ball! ¡No puede escapar! ¡Ya tengo a mi Rayquaza, amigo! ¡Míralo, su Pokebola! Ahora es hora de invocarlo. ¡Sal, por favor, Rayquaza! ¡Ya te invoco! Chicos, si quieren más videos de Pokémon Puchipuchipú, recuerden que el link en la descripción para todo el servidor. Digo, la IP en la descripción para todo el servidor. Y Puchipuchipú, si quieren jugar con nosotros, aquí está nuestra casa, ¿vale? Si entran al survival, aquí está nuestra casita. Aquí están las coordenadas en pantalla, que serían 90, 64, menos 6258. Si vienen aquí y los encuentro jugando, les voy a regalar un Pokémon. Un Pokémon de todos los que tengo. Así que bueno, chicos, si les gustó Puchipuchipú, los amo, bueno, bueno, ya saben, link en la descripción, Puchipú, IP, en la descripción, Puchipú y la mochila a las primeras 2,000 personas, la pueden tener gratis. Puchipú.